Y en el día de un santo Miguelito, te hemos venido a festejar, y a brindar un cariño a toda su vecindad. Ahora manchacito, digo Miguelito. ¡Eso es cariño Miguelito, tocando para tu patria, siempre hará! ¡Música! 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 ¡Eso es cariño! ¡Así! Estilo y calidad, y calidad Oiga doña Lista, salón salito a dormir Esto se baila así Música, ecuatoriana, hermano, music Ahora los visitan, bailando ¡Hey, hey, hey! Para mi gente Lista, que está lejos de su patria